Vengo a decir Algunas cosas que te puedan molestar O no lo sé, yo solo sé Que te soy sincero nada más Ese color de tus ojos o tu pelo me enloquece Me llevo a ti una locura Embriagante emoción Esa sonrisa hace que estrelle Mi mirada contra ti Al observar ese encanto sobrenatural Yo quiero contarte de canciones en la noche Y ver contigo el atardecer al norte Yo junto a ti Y tú en mis brazos Estando aquí Yo junto a ti Y tú en mis brazos Estando aquí Y es que por ti Y es que ahora le canto a la luna Por ti Y es que siento que este tiempo se me esfuma Y tú en mis brazos Y tú en mis brazos